Bienvenidos a nuestro desafío para el aprendizaje en esta tercera semana del mes de agosto Bienvenidos queridos niñas y niñas desde Kinder y Kinder a la clase de religión Les mando mis cariños, espero se encuentren muy bien junto a su familia Y si no, mucho ánimo que todos juntos vamos a superar todas las dificultades que tengamos En nuestra clase del día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante Pero primero para que podamos ir viendo como esto va a ser parte de nuestro desafío Vamos a nuestro dato curioso ¿Sabías que las ollas comunes en Chile existen hace mucho tiempo? Sí, y son una forma de manifestar nuestra solidaridad Imagina, ¿qué pasa cuando no hay solidaridad? Con estas preguntas vamos ahora a conocer nuestro objetivo para este desafío para el aprendizaje Objetivo, identificar actos de solidaridad en nuestra familia Y cuando podemos identificar, ¿cierto? La solidaridad, nos damos cuenta que en nuestra familia hay muchos valores y tesoros Que nos sirven para crecer y para ayudar a otros Por eso ahora vamos a conocer a una familia muy especial De la que todos hemos escuchado mucho, ¿cierto? La familia de Jesús La familia de Jesús estaba compuesta de su padre José Su madre María Y él Tenía muchos amigos Y las personas no entendían cómo era que sabía tantas cosas Nosotros también pasamos eso Tenemos una familia que nos enseña muchísimas cosas Nosotros cuando somos pequeños vamos aprendiendo Y no dejamos de aprenderlo nunca Y cuando estamos con nuestra familia aprendemos cosas tan valiosas como la solidaridad Vamos a ver un poco ahora qué es esta solidaridad Y por qué es tan importante en nuestra familia La solidaridad son aquellas actitudes como virtud Que nos permiten no solamente buscar nuestro bien propio Sino buscar un bien común Aprendemos y vivimos la solidaridad Gracias a nuestras familias Que son un regalo de Dios Porque Dios no quiere que estemos solos Y cuando estamos juntos Somos más fuertes y felices Aprendemos a amar y a respetar a otros En las cosas cotidianas Como hacer el aseo Ordenar Hacer las tareas Comer Compartir un espacio Sea pequeño o grande Piensa en tu familia Recuerda cuando llega alguien de visita Y se le prepara algo para comer No estamos cobrando dinero Ni pensando que nos devolverá el favor Estamos actuando con cariño y amor Estamos siendo solidarios Por eso nuestra familia es un tesoro Porque con amor también aprendemos a amar Como Dios nos ama Y crecer ayudando unos a los otros No importa como sea nuestra familia Las cosas que tenga o las que no Lo importante es que juntos Día a día En las cosas pequeñitas Y en las más grandes Hacemos del mundo Un lugar mejor Veamos ahora nuestro desafío Muy bien ¿Ven que la solidaridad está en todo lo que hacemos? Cuando somos solidarios podemos transformar el mundo Así como dice el lema de nuestro colegio Vamos a transformar el mundo sin herirlo Veamos ahora los pasos para realizar nuestro desafío 1. Observa a tu familia Pon mucha atención en lo que ellos realizan 2. Identifica un acto de solidaridad 3. Saca una foto o dibuja el acto 4. Coloca un título a tu acto 5. Mándale a tu profesora de religión tu desafío Yo confío en ustedes Lo van a poder hacer súper bien Muchas gracias por los desafíos que ya he recibido Les mando un cariño enorme Nos encontramos en otro próximo desafío Muy importante No olvides tu bitácora Nos ayudará a mirar cómo ha sido nuestro proceso Qué cosas hemos aprendido Y qué nos falta por aprender